Una reunión que vamos a mantener con Podemos y otras fuerzas políticas de Segovia integradas en la coalición, donde vamos a hacer los planteamientos más plurales y abiertos a pesar de ir presentando a las candidatas que se nos exigen en este momento. Reiterar la grandeza de los afiliados y afiliadas de Izquierda Unida, puesto que esta candidata en menos de 12 horas hemos encontrado varias propuestas entre las mujeres de Izquierda Unida para ir a la candidatura del Senado. Entendemos que Izquierda Unida de Segovia debe estar y está muy orgullosa de poder participar en este proyecto de cambio de país, en esta gran coalición que se está haciendo para quitar al bipartidismo de las instituciones y la afiliación en Segovia lo está demostrando y con total compromiso. Yo transmitiros que en principio parece ser que lo que se nos exige en este proceso es la número dos al Senado, la segunda mujer titular que se nos pide para las candidaturas y nosotros hemos considerado que Maricarmen Cuervo Rubio es la mejor candidata que podemos aportar por su disponibilidad y su profesionalidad. Ya participó en más candidaturas. Es una sindicalista de comisiones obreras de sobra conocida por la sociedad segoviana y está ante la disposición de Izquierda Unida y Izquierda Unida lo propondrá. Queremos que también vamos a tener un segundo suplente en la lista del Congreso y por lo tanto tiraremos de experiencia en los afiliados de Izquierda Unida y lo valoraremos lo antes posible para aportarlo a las listas y hoy defenderemos e intentaremos que sea posible que la lista del Senado sea lo más plural y representativo de las organizaciones y de los movimientos sociales que en realidad queremos sumar a este proyecto y en esa dinámica estamos. Lamento convocaros con tanta premura pero seguramente mañana haya otra noticia, otra necesidad y no es estrategia ni comunicativa ni electoral de estar todos los medios sino que los acuerdos son a nivel estatal, regionales y provinciales. Esperemos que también vaya habiendo acuerdos y sus frutos y cuanto antes tengamos la candidatura completa y acordada pues mantengamos esa candidatura y la presentemos lo antes posible en la Junta Electoral Provincial que por otro lado estoy deseando de que así sea.